BIEFEDER Buenas, estamos aquí en una nueva edición del campeonato de frontenisos 18. Este año contamos con 26 parejas. El año que más vienen desde San Esteban de Gormaz, Aragón, desde La Rioja, Madrid, Segovia también vienen y es el año que más nivel hay y esperamos que salga un buen campeonato y que nos hagan disfrutar sobre todo los chavales que tienen muy buen nivel. Este año, por ser el 90 aniversario de la construcción del Fronton, hacemos el Open de Frontenis con más premios que nunca hemos hecho aquí, que es el 31 de agosto. Luego tenemos también el campeonato de Frontenis Mixto el 11 de agosto y un nocturno que será la noche del 6 al 7. Y luego estamos preparando también más actividades como pelota a mano, pádel y algo de tenis también. Para el deporte femenino tenemos pensado hacer un campeonato después de fiestas, donde otras veces ya han venido estas chicas a jugar y sobre todo vienen a jugar el Mixto. Es un campeonato que nunca se ha hecho y va a ser una edición como el Open de Frontenis del 31 de agosto, con importantes premios y esperemos que vengan chicas desde toda España. Con esto lo que queremos hacer es que la gente se anime, somos ahora mismo más de 50 socios en el club y también hay que aprovechar para que el 30 de agosto vengan toda la gente que pueda a ver a los campeones de España que vienen a dar una exhibición y una clase para todos los públicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!